¿Qué es la capacitación constante? La capacitación constante es siempre muy importante para nosotros los investigadores porque nos permite conocer otra metodología, otro enfoque o quizás también poder apoyarnos entre nosotros. Tenemos que saber, conocer proyectos de los otros investigadores, qué están haciendo, qué proyectos están realizando y qué otra metodología quizás ellos están empleando. La capacitación siempre es buena porque nos permite adquirir nuevos conocimientos y estar actualizados con las tendencias de otros proyectos. También esta capacitación que he recibido es para adquirir nuevos conocimientos en la parte de Machine Learning y Deep Learning. En el MIT, o MIT, como muchos lo conocen, he sido seleccionado para participar en la Escuela de Verano de Plasma de Fusión utilizando Machine Learning y Deep Learning. En ese evento he podido conocer a muchos científicos de España, de Colombia, de México, de Guatemala, de Francia, que también tenían la misma idea de que yo, de capacitarse en cursos sobre plasma utilizando Machine Learning. Agregando términos, plasma es el cuarto estado de la materia y es un gas conductor. Se proyecta que habrá una crisis energética derivada de los combustibles fósiles debido a su escasez. En el MIT, para solucionar este problema, se proyecta construir leactores de fusión que utilicen el plasma como una energía limpia. Nosotros, los investigadores, a participar en el curso del MIT, hemos conocido, hemos visto las tendencias y nos han enseñado que el Machine Learning se puede aplicar en las simulaciones numéricas para entender más sobre los leactores de fusión que se están creando. A los estudiantes de las carreras de Ingeniería Electrónica, Convención de Telecomunicaciones e Ingeniería de Sistemas e Informática, me gustaría aconsejarles lo siguiente. Fortalezca su nivel de inglés hasta un nivel avanzado porque podrá acceder a la última información, tanto en ciencias como ingeniería, y poder así actualizarse. También podrán interactuar con otros profesionales en su área, tales como en las carreras de informática o electrónica. También podrán participar en cursos, como por ejemplo en el MIT, donde podrán también interactuar con otros profesionales y es indispensable conocer el idioma inglés. Sean siempre curiosos y busquen información en revistas especializadas o conferencias. Participen en echar los eventos de especialistas. En esta carrera es siempre importante mantenerse actualizados. Mantenga su motivación y esfuerzo para estudiar estas carreras que son tan exigentes, rigurosas y que demandan mucho tiempo. Pero al finalizar la carrera, usted tendrá una gran satisfacción personal y profesional. Y recuerde, no hay mejor momento para estudiar Ingeniería en la historia del mundo que este. A todos los integrantes de la comunidad de OCH, en especial a los estudiantes y padres de familia, me gustaría decirles que nosotros los docentes siempre nos estamos capacitando. En mi caso, al participar en un curso del MIT, he sido instruido con una información muy valiosa y ahora podré compartirla con mis estudiantes. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.